Dato curioso, ¿ustedes sabían que Jordi Rosado es androide? Se está cargando ahorita. Mi querido, yo supe que Jordi era híbrido desde hace muchos años. Ya de esto, ahí está. ¿Verdad que es cierto que en las botargas Jordi murió? Por supuesto. Jordi murió y él es una inteligencia artificial. No, realmente, como decía la cosa, pasó lo mismo que con Paul McCartney, con muchos que dicen que han muerto. Realmente Jordi murió, o bien lo dices, en el Azteca, en la comunidad de la botarga, un golpe que recibió y conseguimos un cuate, Liga Cuatro, que ha hecho un papel de Jordi magníficamente. Muy bien, ¿cómo se llama en realidad? Luis Arnoldo Perea. Luis Arnoldo Perea. Esa es bien, Jordi. Gracias, carajo. Muchas gracias. Nunca en la vida, nunca, nunca, nunca aquí en este humilde departamento, en casa, había tenido... Ya vi las obras de árboles, ¿no? Nunca en la vida había tenido tanta maldad y tanto talento juntos. Estoy impactado, cabrón. ¿Estás hablando de la maldad de ellos todos? Escorpión, cuéntame cómo se siente que ahora eres el patrón de este parro. Ya, ya lo tengo desde hace rato. Son mis hijos todos ellos. Hay que tomar en cuenta eso. Soy un dios, estoy a otro pinche nivel. Y entre los mortales, pues sí, elegí a dos de lo más decente y más rescatable que existe en el mundo del entretenimiento para que, pues, le importara a la gente realmente quién se rompiera la madre con quién y que se viera este duelo de poder a poder. ¿Cómo es que llegaron ahora a... A mí nos aprendió Paola Rojas. ¿Cómo fue que llegaron a Paola y quién les dijo desde el principio? Paola es mi carnala desde hace muchos años. Con el Alex Montiel estuvo allí en Planeta 3 a chaleco. Entonces, ya existía una buena relación. Y es lo chingón de este show que se pueden tener estos invitados especiales que a la vez no podrían tener nada en común. Y al último, pues, resulta que han tenido una historia con algunos de nosotros en la que, pues, justamente llega a hacerse esta combinación de talento y esta combinación de estilo. Y Paola Rojas es cagadísima, es divertidísima. Obviamente ha estado súper clavada en las noticias últimamente, pero tiene su lado oscuro y su lado ha sido bastante fuerte. Güey, qué increíble lo de Jalas Soterrajas. Qué chingón. A ver, explíquenle a la gente muy bien por qué están aquí. A ver, arráncate, mi querido escorpión. En exclusiva, Jolly Rosado es uno de los invitados especiales de Jalas Soterrajas. Güey, ya lo revelaste. Es cierto, es cierto. Sí, güey. Mi compadrito está... Es capítulo 2 o 3, ¿no? Una cosa así. Sí, capítulo 2. Se van a ir subiendo. A ver, avisa cómo van a ir subiendo los capítulos. Bueno, a ver, es un especie de... Antes de que te vayas de lo de Jordi, estuvo cagadísimo lo que hicimos con Jordi. Muy cagados de los mejores episodios. Porque además iban la hija de Adal Ramones y la hija de Facundo. No, Max, tú. Y se soltaron unas verdades muy trágicas. ¿Quiénes son esas personas que dicen, esto lo vamos a hacer, no me importa el que salga, pero directo a los paralímpicos? ¿O hay otra persona que diga, no, pues sí, tenemos que ser más cuidadosos? Es que cuando hay unos retos de este tipo, hay un montón de variables que no son controlables en las pruebas. Sin embargo, existía un equipo de stunts y un equipo que ponía todas las pruebas y que hacían justamente estos retos antes de que el talento los hiciera. Entonces, se supone que están probados. Ahora, de eso a la realidad, güey, es un montón de cosas de cómo va a caer uno, de si le van a dar otro madrazo. Hubo un madrazo que se metió el pinche Adal en una cosa que no sabíamos que iba a pasar y justo le dio un chicotazo ahí como en el cuello. Y sí se usaron las ambulancias, sí se usaron las camillas y los paramédicos porque justamente eso pasaba. A pesar de que estás todo protegido, pues los madrazos son de verdad, güey. La prueba a la que yo fui, me quedé sorprendido. Dije, pinche Adal se la super sacó. Yo igual, güey. Una prueba durisísima. Me empezó a pasar la liebre y la tortuga, güey. Yo dije, no, soy bichirruco, güey. Espérate, yo soy atleta. A mí me encanta lo extremo. Yo me voy a tirar de la plataforma más alta. Voy a tener un hijo y lo tengo a los 62 años. Sí, sí. Ya tengo cuatro y voy por el quinto. Lo que me gusta de justamente dejar las soterrajas es que se puede tener esta variedad, este abanico de posibilidades porque de eso se trata. De una u otra forma, esto se convierte como un tributo al entretenimiento en nuestro país. Tenemos a estas dos figuras principales que son Facundo y Adal, de poder a poder, pero esas participaciones especiales en cada episodio, en donde se abarca un, como lo estabas diciendo al principio, una generación específica o un estilo de comedia específico o de entretenimiento específico. Y de esa manera, pues se cierra el círculo. De esa manera, se incluye absolutamente a todo mundo, a los centenials, a los millennials, a los alfa, a los boomers y a los equis. Entonces, ahí están todos juntos reunidos y lo que tienen en común, todos ellos, es que queremos entretener al público y se ha formado un pinche Dream Team chingón. Sabemos que el show número uno de Juan Nillo es con las soterrajas. Y además, este va a ser un tributo en cuerpo presente para Facundo y Adal Ramones. ¡Una plaza! Realmente yo al principio sí me arrugué y dije, güey, esto va a estar muy cañón. O sea, yo no tengo la condición física de Fac. Ya cuando llegué ahí dije, ah, ya entiendo. Ah, no soy tan vendero. Tantos años de droga que sí, que sí estoy mejor yo que Fac. Yo los junté por altruismo, ¿no? Porque dije, pobrecitos, dos güeyes venidos a menos, a revivir carreras. Y entonces dije, ya, ya, o sea, más bajo no pueden caer. Fue una TV Azteca, imagínate. A pesar de la trayectoria que los dos tienen, pues les caracteriza y tienen en común que hoy en día, por lo menos, la vida les ha enseñado que es un privilegio estar frente a cuadro, que es un privilegio publicar contenido y compartirlo con el público. Y dejaron a un lado cualquier cantidad de ego y de fama que pudiera tener de sacatones o de no querer hacer las cosas y antepusieron ante todo justamente eso. Las ganas de echar desmadre, las ganas de competir. Nunca hubo una cuestión así como de que, ay, no, no queremos. Adal, se dasimó un par de veces y yo estaba casi seguro que iba a decir, no saben qué, yo hasta ahí, güey, ya perdí este reto. Pero no, cabrón, estaba chillando, estaba sangrando, estaba hecho mierda. Le preguntábamos, ok, Adal, ¿quieres seguir? No, sí sigo. No mames, entonces, ¿pa' qué te quejas, pendejo? Aguántate, lámete las heridas y súbete otra vez. Y lo hacía. Estamos muy emocionados de tener una nueva temporada de Jalas o de Rajas con estos tres grandes sueños. Y les partió una punta y nada más. Oye, Scorpion, continúo contigo y pues regresas a la segunda temporada como vencedor. ¿Tuviste algo que ver en la selección de Adal como participante? ¿Buscaste a alguien más contemporáneo a Facundo o cómo? Sí. Algo que sí estuviera al nivel. Te puedo decir con mucho orgullo que fue mi opción número 27. 26, no, a ver, de huevos, fue al primero que le hablé y me dijo desde el principio que sí, cabrón. No se hizo del rogar, nada más nos teníamos que poner de acuerdo en las pinches fechas. Pero le platiqué cómo iba a estar el pedo. Obviamente vio lo pinche exitoso que fue la primera. Dijo, no mames, güey, ya no he estado en los pinches espectaculares desde hace mucho tiempo. Entonces, quiero estar ahí bien pinche famoso. ¡Quiero ser famoso! Y bueno, con Adal, lo he visto varias veces, hemos grabado varios videos en Internet. Y siempre ha habido una pinche química chingona y un reconocimiento chido de mi parte hacia su nivel de mortal, hacia su pinche grandeza como figura del entretenimiento. Y también existe un pinche respeto de Ayad Paká, güey, siempre poniéndose justamente en eso, en las manos de esa producción. A veces que no le toca ser productor, pero eso habla muy bien, tanto de Facundo como de Adal, de decir, va, güey, ¿cómo aporto desde esta otra parte? Y entonces se pueden concentrar mucho más en su pedo histriónico y en su pedo de talento exclusivamente. Entonces, estuvo de huevos que dijeras que sí, Adal. Gracias a Dios nos alcanzó el tiempo y es un tributo en cuerpo presente. Como que siento que este enfrentamiento es algo que se le debía a esos fans, güey. A esos fans, ajá. Que al final de cuentas pudimos haber tenido un grave accidente. Estaban muy bien cuidados. Por eso no me la pasaba bien, porque tú el tiempo estás a la expectativa de esto puede valer madres. Y terminando va un castigo, que va a valer madres el castigo. El rato como tal ya era un castigo para eso. Ajá, pero los castigos sí están muy manchados y no puedes decir, no, es como ya, güey, te toca hacerlo. A Jordi le coquetearon también para entrar a Jalas Oterrajas 2, pero Jordi... Se rajó. Jordi se rajó. Se rajó. A ver si me rajaron desde el principio. Cuéntanos por qué te rajaron, güey. ¿Perdad que te quieres agarrar a madrasos? Les digo, en un principio querían, o sea, bueno, más bien la invitación fue para que lo hiciéramos a Adal y yo. Perdóname, padre. Ah, qué culero eres, güey. O sea, porque no quise yo y esto es yo. Dile a Mary. Amigo, tenías que enterarte de esto. No, yo dije... No sabías, güey. Es el público, es público igual, ¿para qué queremos a los dos? No, no es cierto, no fue así, güey. Sí, sí. ¿Cuánto ibas a cobrar para ver si fue eso? Más que tan... ¿Cuál si fue por barato? O sea, ¿fue por barato que estoy aquí? Eras el único que faltaba en hacer un programa como de concursos. ¿Con este te quitaste la espinita? Soy un dios omnipresente, he estado en varios programas y, bueno, en esta ocasión, pues es el que tengo el poder absoluto, porque no nada más soy el host, sino también el productor. Así que puse todas las pinches ideas maquiavélicas que tenían mi pinche cabecita y se surgió esto, porque no nada más está Facundo Yadal, sino un montón de invitados especiales en cada episodio para armar justamente esto. Digamos que, ya siéndote muy sincero, el pretexto es el concurso para ver a estos güeyes sufrir, ¿no? Para castigarlos y para que todos los demás, con este rollo bollerista, nos caguemos de risa viendo cómo se la pasan a estos cabrones. ¿Qué sirve de trabajar con alguien que estaba en la televisión cuando tú no habías nacido? ¡Ay, qué poca cabrera! Scorpión, la temporada pasada la producción era una locura, era de esto, no se suele ver, y en esta se superan. ¿Cómo es justamente superarse y buscar más y encontrar justamente la manera para decir, venga? Estamos viviendo un mundo muy chico en el que nos hemos convertido en una competencia todos de todos. Entonces, la gente tiene una cantidad de tiempo limitada para su entretenimiento, y el hecho de que te digan que sí a ti, significa que le van a decir que no a todo el mundo. El hecho de que estemos en una plataforma en internet, significa que nuestro público tiene la posibilidad de ir a cualquier plataforma, a cualquier idioma, a cualquier cosa que se le presente enfrente. Entonces, es lo mínimo que tenemos que hacer, y justamente eso tenemos en la mente cuando lo estamos planeando y cuando estamos viendo qué hacemos, cómo nos vamos a superar a nosotros mismos, y por qué las personas, el público disponible en ese momento, nos van a decir que sí a nosotros y no que al otro que está allí enfrente, porque tienes poco tiempo para perder en tu ocio, para invertir en tu ocio, y justamente eso es lo que tratamos de hacer, meterle un rollo espectacular visualmente, locaciones cabrones, nos fuimos al desierto en Durango, que, güey, pudiéramos haberlo hecho en un pinche estacionamiento aquí en la Ciudad de México, pero no, cabrón, nos vamos hasta Durango y no a la capital, sino nos vamos y manejamos dos horas para estar en medio del desierto y que luzca eso, y no grabamos nada más en la mañana, sino grabamos algo en la mañana y nos esperamos hasta la noche para que esté el pinche atardecer y que se vea mamoncísimo todo lo que están viendo. Entonces, a nivel producción y a nivel talento, está inmejorable esto. ¿Quién será el más letrado de ustedes tres? Fue el único que fui a la universidad, yo. De la vida, de la vida. Bueno, entonces tú cuentas, empiezas A y Adal te para. No vamos a... Ya. T. 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 Tito, hasta ocho, hasta nueve, hasta diez. Perfecto, muy bien. Ok, manos arriba rápidamente, todo el mundo jugando. Manolo Fernández, muy bien, manos arriba también. Facundo, manos arriba, muy bien. Yo no lo llené. Mi querido Adal Ramones, muy bien. Y vamos a arrancar con la primera. Grosería, obituperio, arranco con Adal y voy hacia la derecha. Perdón, pero listos para que lo busquen en el diccionario. Ok. Conté, timorato. Timorato, sí. Timorato. Pero explica lo que es timorato para. Es un estúpido. Se usaba en los cincuenta, cuando Adal Ramones estaba en la primera. No es grosería, es como alguien que es medio tímido, es alguien que es calladón, así. No, timorato no es grosería, es un tibio, un tibio. Es un lo cree todo eso, pero lo insultas. Eres un timorato. Ok, haz una oración. Ah, este. Ah, caray. Ah, caray. Este vendedor de seguros que vino a mi casa a buscarme es un verdadero timorato del negocio. Estuvieron asquerosos varios castigos. Yo, el que más disfruté de la parte placentera de lo que me tocó hacer a mí. Pues muchas veces conducía y ponía a hacer las cosas, pero uno de los retos más activos que tuve fue subirme en una cuatrimoto mientras estos cabrones en una bola inflable iban tratando de caminar en el desierto y yo llegaba con todo y los mandaba a la chingada. Un placer que sentía, cabrón, porque en medida de lo posible yo sabía que no se iban a lastimar. Estaba equivocado, pero antes de eso le daban con todo con un tumbaburro y salían a la chingada. Y ya podrán ver cómo lo humillo a lo que la gente esperaba desde hace un chico de tiempo cuando otros rollos incógnicos competían en la televisión. Nunca hubo competencia, rey. Nunca hubo competencia. Perdóname, pero no valía nada. Evidentemente este formato ha gustado mucho. Se sumó a dar como retador, por así decirlo. Me imagino que ya también están pensando en la tercera temporada. Yo ya paso. Bueno, como en la selección mexicana, esto es resultadista, ¿no? Y como sucedió, en la primera temporada estuvimos por lo menos unas cinco semanas en primer lugar de todos los contenidos de Amazon Prime. Y la consecuencia es esto, ¿no? Que llega la segunda temporada y que lo subimos varios niveles en todo sentido, en producción y en talento. Y seguramente eso sucederá en la tercera. Y sí, ya tengo un par de planes muy chingones. Y obviamente está incluido ese pinche menonita que estás viendo ahí. No, ni madre, no. Ya estuvo, ya mucha humillación. Tu madre. No. Ah, sí. No, no, no. Sí, es cierto. No, 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 no. Sí, es correcto. No, la grosería es en una palabra, ¿no? Ese es correcto. No, pero sí se dice tu madre, ¿no? Es correcto, es correcto. Es correcto, siento. Es correcto. Grosería de Jordi. Yo puse, con todo respeto para el respetable, en este caso menos respetable, tu puta madre. Eso se puede decir en EXA. Aquí se puede hacer todo, güey. De verdad. Es el número uno de rating, güey. ¿Qué puede decir esas cosas? Aquí se puede, güey. Jordi dice que Gobernación se la pela. Eso no se puede decir, güey. Qué rápido hagan su cuenta porque ya son a 12.59. Ah, no, si quieres hago la tuya, güey. Pásamelo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Va a ganar, güey. Jordi, Jordi tienes tres puntos. Jordi, tienes tres puntos. Yo soy un dios. Estoy a otro nivel que ellos, pero sí. Sí, tengo que reconocer que dentro de los mortales, lo he dicho varias veces, son el top del entretenimiento en nuestro país. No solamente a nivel televisivo, sino también ahora digital. Se han diversificado en un montón de cosas y de proyectos. Y verlos rompiéndose la madre como unos pinches chamacos me llena de alegría y de pinche orgullo. No mames, cabrón. Yo me acuerdo cuando llegaron con sus monquitos así. Esculpeón, dame una oportunidad. Y ahora que se las brindo, no solamente se hacen millonarios. Además, demuestran que están de poca madre y que se rifan a los chingadazos. ¿Qué tanto animar son jalas o perrajas es una crisis de chavo ruco? Deja tú una crisis de chavo ruco. Es un momento en que la economía pues ya habla y entonces se convierte justamente, mira, entre pensiones alimenticias, divorcios, niños estudiando en el extranjero. Pues bueno, aquí tenemos a Adalia Facundo que me dijeron que sí. ¡Suscríbete al canal!